¿Crees que Tío Dorín, el hijo del presidente, es apto para ser presidente? ¡Hola! Estrellitas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Hola, chao, están pasando videos sociales y nada, hoy, misrellitas, como dije, la semana pasada por Instagram, no sé si todos tenéis Instagram, pero yo uso Instagram para comunicar más con vosotros que YouTube, por ejemplo. Así que en Instagram puse un post como que yo quería hacer un 100 preguntas en 5 minutos con respuesta de solo sí o no, porque era un tipo de video que moraba en YouTube, pero lo quería enfocar a mi país, a Guinea Ecuatorial, así que nada. Hoy vamos a hacer ese video de respondiendo 100 preguntas en 5 minutos, o sea, espero que nos dé mucho tiempo. Y gracias a todos los que habéis participado en las preguntas, son súper interesantísimas y buenísimas, ¿vale? Así que por detrás de cámara, ¿qué vale? La pregunta está la voz. ¡Hola! ¿Pero saluda? ¿Para que te escuchen? ¡Hola! ¿Qué tal? Él es Vicky, como siempre, siempre le veis en mis videos, él va a estar leyendo las preguntas, así que depende también de su rapidez y de mí sí o no. Hoy vamos a pasar al video. ¿Crees que eres una persona fiel a sus principios? Sí. ¿Te luchas todos los días? Sí. ¿Alguna vez has utilizado a tus amigos para tus experimentos? Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Volverás pronto a Guinea Ecuatorial? Sí. ¿Ves tu futuro en Guinea Ecuatorial? Sí. ¿Amas a Vicky? Sí. ¿Aún me quieres? No sé, no. ¿La Miss y el Mister son novios? No. ¿Quieres cenar conmigo el 28 de febrero? Sí. ¿Te casarías con un hombre que tenga cuatro mujeres? No. ¿Te tatuarías? No. ¿En Guinea Ecuatorial hay pobreza? No. Sí, sí, sí. ¿Saldrías con un sudamericano? Sí. De momento no, sí. Sí o no. ¿Si tu suena te rechaza seguirías casada? Sí. ¿Te besarías con una chica? No. ¿Tienes más de mil euros en tu cuenta? Sí. ¿Morirías para que algo cambie en Guinea? Eh, no. ¿Te gusta algún youtuber? Eh, sí. ¿Te importa el físico? Eh, no. ¿Volverías a comer febicha? Sí. ¿Has tenido más de cuatro novios? Eh, no. ¿Sabes que me encantas? Eh, no sé. ¿Has visto algún espíritu? No. ¿Te da tiempo estudiar y llevar al canal? Eh, no. ¿Crees en la previsitación? Sí. ¿Es verdad que las chicas dobles son buenas en la cama y cocinando? Sí, sí, sí. ¿El certamen de Miss está amallado? Eh, no. ¿Representarías al guineo cotidiano extranjero? Sí. ¿Te maquillas? No. ¿Alguna fobia? Eh, no. ¿Existen matrimonios LGTB en tu país? Eh, no. ¿Crees que eres un buen ejemplo? Eh, sí. ¿Ories a los fans? No. ¿Crees que el racismo te terminará? Eh, no. ¿Los españoles son racistas? Sí. ¿Tienes sido infiel? Eh, sí. ¿Crees que los españoles son más hipócritas que los guineanos? No. ¿Estás ilegal en España? No. ¿Matarías al presidente si tuvieras la opción? Eh, no. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Te gustan los males? Eh, no. ¿Eres buena cocinera? Sí. ¿Eres de algún partido político de tu país? No. ¿Has votado en España? Eh, no. ¿Crees que no se os da la importancia en España para ser ex-colonia? Eh, sí, no se nos da. ¿Es bueno el trato hacia los extranjeros en Guinea? Eh, eh, no. Eh, no. ¿Te crees bonita? Eh, no. ¿Has tirado hey a alguien? Eh, no. ¿Crees que Pepito Polo se le subió la fama? No. ¿Sabes cantar el himno nacional? Sí. ¿En Guinea hay libertad de expresión? Eh, no. ¿Me admiras? Eh, eh, me ha olvidado el himno de sí, no. ¿Sabes que te quiero? Eh, eh, sí. ¿Eres irregular? Eh, sí. ¿Te gusta el picante? Eh, sí. ¿Te gusta la rumba? Sí. ¿Te has escapado por la ventana? Sí. ¿Tener hijos antes de los 30 años? Sí. ¿Piensas casarte? Sí. ¿Abortaste? No. ¿Perteneces a alguna religión? No. ¿Orias a los bubis? No. ¿Eres orgullosa? Sí. ¿Te crees bonita? Eh, 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 no. ¿Yuco o Plátano? Eh, eh, Plátano. ¿Volviste con Biggie? Eh, sí. ¿Saldrías con un sugar daddy? No. ¿Crees que Guinea mejoraría algún día? Eh, sí. ¿Has sufrido rafismo? Sí. ¿Los españoles son rafistas? Sí. ¿Has trabajado algunas en España? Sí. ¿Estás sin papeles en España? No. ¿Saldrías con un latino? Sí. ¿Crees que beneficiaría Guinea contra el ser de colonia española? Eh, no. ¿Tienes privilegio por saber hablar español? Eh, no. ¿La tasa de delincuencia en Guinea es elevada? Sí. ¿Has bailado una vez en bolazo? Sí. ¿Te arrepientes de haber viajado a España? Eh, sí. ¿Has trabajado en negro? Sí. ¿Eres virgen? No. ¿Te gustan los tubos latinoamericanos? Eh, sí. ¿Crees en las personas? No. ¿Algún día te has pelear físicamente con alguien? Sí. ¿Te gustan los niños? Sí. ¿Te vas enamorar a...? Sí. ¿Ores de España? No. ¿Me llamas? Sí. ¿Te gustaría ser modelo? No. ¿Eres feliz? Sí. ¿En tu país hay aviones? Sí. ¿Crees que en tu país hay favoritismo y privilegios? Sí. ¿Adoptarías un bebé? Eh, sí. ¿Es dura tu carrera? Eh, sí. ¿Crees que Tía Dorin, el hijo del presidente, es apto para ser presidente? ¿Era entre los fans y los boobies? Eh, no, no. ¿Existe el colegio, el colectivo LGTB en tu país? Eh, sí. ¿Conoces al ProNic? Eh, sí. ¿Colaborarías con algún youtuber vignano? Eh, sí. ¿Crees que tu hermana pequeña se parecía a ti? Mucho. ¿Eres orgullosa? Eh, sí. Vi un post hablando de ecuamor. ¿Te cae mal? Sí. ¿Piensas volver a vivir? ¿Piensas volver a hacer vivir? ¿Piensas volver a hacer vines? Eh, no. ¿Conoces a Luisito? ¿Comunica? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? Nos da que no, 27 segundos. ¡27! Bien, o sea, en cuatro minutos hemos terminado esto. Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este video. A ver, hay preguntas que no sé en qué momento he dicho sí o no porque este estaba leyendo rápido, pero bueno. Espero que os guste muchísimo este video y nada, gracias a todos por vuestras preguntas y espero que me sigáis por Instagram y ahí estaré poniendo cositas bonitas para vosotros. ¿Vale? Así que nada, chao. Salud, me despide. A ver, adiós. Bienvenido. Digo que le llamo en el canal, no quiero. Adiós. Adiós. Nos vemos en el próximo canal. Espero que sigan. En el próximo canal. No, no. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo concierto. Nos vemos en el próximo concierto. Chao. Mua.